Mami es coming, mami es coming Hola, bienvenidos a nuestro canal Saludos Candy time ¿Cómo se llama nuestro canal? Oliver no se ve Vincent es Candy Vincent, ¿cómo se llama el canal de la familia? Seca los manos Family Vlogs Viera Family Vlogs Bienvenidos a un nuevo vlog Y este vlog va a ser algo muy entretenido, muy sabroso Ya lo hicimos en una ocasión y nos gustó muchísimo Y se llama... Try Tricks Try Tricks Pues miren, estas son unas cajas de Try Tricks En la descripción podemos ver la información de ellos Ellos no tienen un código para ustedes, si lo quieren tratar Es Viera Family Vlogs Y tienes un 15% de descuento en tu primera caja, o sea, tu primera compra En tu primera compra, tan brutal No sabemos de qué país son, vamos a ver Un resumen Try Tricks lo que trata es de que ellos te mandan Te envían una caja con dulces y treats o snacks de un país en particular Y cada mes ellos van cambiándolo Entonces, el día de hoy, no sabemos de qué país es La vez anterior que fue, de Tailandia Tailandia, ¿de qué país tú crees que es hoy? ¿Yo creo que es de Tailandia? Es Tailandia Yo no sé Ok, yo pienso de Estados Unidos ¿Qué ni del lugar? ¿Qué ni del lugar? De Rusia ¡Rusia! 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 pero no sabemos aún cuál es, no lo sé, yo lo sé, ahí está, de Polonia, de Polonia, miren, y ellos tienen estos papelitos que están sacando los nenes, yo también, y tienen información del país en el cual vamos a estar probando los tricks o los snacks, sí, y entonces aquí te mandan una, como una tabla donde tú puedes calificar, dime, déjalo hablar, déjalo hablar, déjalo hablar, oye usted, tío, Oliver no estaba hablando mucho, déjame decirte que Oliver está hablando un montón ahora, ok, Candy, sí, mi amor, pues ellos te mandan esta tablita, está cool, porque así es como que entre la familia tú puedes calificarlo, a nosotros se nos complico la vez pasada, así que si podemos decir así cuál es y seguimos probando, ok, entonces, oh, oh, ya verdad, se ve muy interesante, ay, entonces dijiste que aquí dice una información del país, exacto, es que Oliver no para, bendito, miren, lo que yo más quiero decir es que tiene un resumen del país que está mostrando cosas peculiares interesantes de ese país, exacto, muy bien, y cómo explorar el país, mire, tenemos que darle a Oliver algo para que se lo, tienen algo de Oliver, ¿cómo explorar el país? Yaaah, ay, te da una receta también, brutal, ok, este, 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 vamos allá, dale, apárala alguien ahí, este primero, no sabemos cómo se llama, pero es como, oh, déjenme alegar el primero, por favor, para que nos deje, como cheese puff, déjame ver, vamos a tener que comer, son de ¡Tigrisky! 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 ¡Wii! ¡Mira si estaba buscando el nombre para uno de ustedes! ¡Tigrisky! ¡Candy Chordade! ¡Mami! ¡Mami! ¿Es una candy chordade? ¡Sí mi amor! ¡Pedate! Ok vamos a probar este próximo ¿Cómo se llama? Oliver dice que probemos el milk Espérate, si hay ojo en esta cámara nunca me voy a enfocar Ahí está, ahí está Ok, dice que es milk creamy foch ¿Hay otro? Dale, ese es con ustedes Pero... ¡Abre uno! ¡Pero no lo abras todo! Míralo, míralo, es como un caramelito ¡Milky creamy foch! ¡Wipi! Pero comparte conmigo Oh, esto es como las vaquitas ¡Mal chocolate! Date más chocolate! Ahí está más chocolate ¡Wow! ¡Qué rico! Es como las vaquitas que venden en Puerto Rico, pero... Es como el... Un caramelito, como un caramelo de... ...leche rico Pero no es tan chiwi de ese gomi que tienes que... Es como más poroso, ¿verdad? Y pica mejor. Es como azúcar dura. Con caramelo a la vez. Bonito. Qué rico. Ok, vamos aquí. Este es... Esto me imagino que es chocolate. Parece que es chocolate. Vamos a ver. Eso es lo único. Es uno solo, mi amor. Cuando este es así, yo dejo que ahí se haga la división. Bueno, podemos morder. Mira, mira, está listo. Está bonito. Es como una mujer. Como marmocela. Pero tú. Este se llama... Tiene como... Delfina. Tiene como ron. Sabe como ron, como cañac. Delfina P. Muerde. Es adiantre. Es bien fino. Y tiene caramelo adentro. Demasiado de rico. Tiene como... Sí. Es rico. ¿Y qué dulce era ese? Delfina se llama. Delfina de bola. Delfina P. Oye, esto es bien nice. Se ve como un panela. ¿Qué es más? No, no. Solida de amor. Toma, mijo. Delfina de bola. Delfina de bola. Delfina de bola. Vamos para otro. Este. No, no. Este. Este, mira. Este. ¿Cuál, cuál, Oliver? Este. Uy, interesante. Este, este, este. Vente. Este. No, no. Hay, aquí hay muchas cosas. Sí, hay mucho. Oh, este está derretido. Este es de este. Y este es de Hazel, no. Porque tenemos el aire de la Tantigone. ¿Cómo me está borrando el lujo? Está sofocado el lujo aquí. O sea, yo estaba aquí. Ah, la cosa, la lujo está una cosa seria. Sí. Yo he comido uno completo. ¿Qué exagera o eres? Bueno, pues. Ok, bueno, muéldelo. Y dices. Ok. Mira, a ver. Este es como el tronqui. ¿Quieres? Como un tronqui, como. Para adentro. Ah. Como un tronqui. Opa. Está muy bueno. Sí, está. Está derretido, pero. Seguimos con. Espérate que yo no lo probo a este. Uno. Este está bien interesante. Miren. Te lo puedo decir algo. Los otros teos tienen mucha hambre y yo me comí una vasita que quedó así de derretida. Y entonces, ¿tú sabes qué dice? Yo guardé el papel. Lo metí en mi gartero y cuando me fui, que nadie estuviera y se le durmió. Le di una lampilla a ese papel. Así. Interesante. Este está bien interesante. Mi amor, tienes que enseñarlo ahí en la cámara. En la cámara dos. Ok. La cámara dos. La cámara dos. La cámara dos. Espera. Es mi Gummy Bear Scourge. La cámara uno. Ve a que lo vea. La cámara dos. Aguántalo. Ahí está. Está muy bien. Este es. Gummy. La cámara dos. Farunski. Dice que es de gingerbread. De jengibre. Mami, ¿dónde te voy a comer? Oh, son como unas galletitas. Tiene agua. Tiene la mano. Tiene la mano. Tiene la mano. Oh, mira, mira. Tiene la mano. Mira cómo va, Mia. Tiene la mano. Tiene la mano. A ver, no lo quiero. lo voy a hacer una cosa no hay que acabar esto hoy, ok oh si papi mamita es como una galleta de jengibre esponjosa dulcecita pero el esponjoso es lo diferente ay me gusta y sabes que estoy teniendo una experiencia real porque los productos son exactamente de allá no es como que los buscan lo que es accesible a ellos perdonen a Oliver está muy ¿qué le pasa a Oliver hoy Vincent? es un momento espérate dale Oliver enséñalo enséñalo Oliver mira entonces vinieron todos estos bombones ahí bueno seguimos así mi amor yo te lo abro rápido papi tú te lo comas y podamos seguir probando nosotros oh mira tienen dibujado que bonito tienen el dibujo de lo que es oh oh cada uno tiene algo diferente mira ese mira esta es la cherry oh yo quiero cherry ese es de cherry déjame enseñarlo ahí mira oh y en la china la china yo creo que ese es el limón oh porque hay tantos ojos en el medio que la cámara dice ok que voy a ocupar yo nunca voy a comer bueno prueba uno Vincent me gustó el corazón demasiado a mí me gustó mucho ajá es esto pero no me lo quiero acabar hoy guarda esto esto Farunski Farunski como Farruko pero de allá de Puebla sabes que yo no sé bien quién es Farruko es como un cantante de reggaetón verdad bien famoso eso es sí un cantante de reggaetón famoso y se convirtió al cristiano mmm ese ok ok mami deja la cosa esa mira esta posiblemente esto es como una como la serenata cuando fuimos a Puerto Rico yo me comí una serenata que es un chocolate wafer mmm pero para yo tengo un bombón ah ok tranquilo vamos a tener tiempo qué bueno que Oliver se coge un brequecito aquí hay otro Oliver para ti el bombón no lo probé qué tal lo probaron oh yo no lo probé y tú lo probaste vamos a probar el bombón ¿te gustó? no lo tienes que probar todo es como es duro sí no es como que el momento nos vamos a tardar sí pero Vincent qué tal el dulce sabe a cherry como lo que tenía al frente está probando y tiene el recorte vieron yo creo que yo nunca comí un cherry ajá mami ok 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 ábrelo mami ábrelo 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 este está derretido pero es como una serenata como un punky la gente con el aire en 78 todavía mami dios mío sí mi amor de cherry guau pero qué mordita alguien aquí tiene hambre rico pero que está en sucio bien buena es como una serenata rico interesante vincen tiene el bombón todavía en la boca como los sabores cambian un poco sí pero es lo mismo casi sabe sabe menos azucarado ingredientes más limpios sí vamos a ver este vamos a ver cuál es este ok dice ampi to go sesame snack y con miel sesame semillitas de sesame no me los como todo ay que rico se ve mira mira esto ave maría ave maría como dice mi esposa ave maría pero no lo toma todo porque son finititos mira los divide o no no muerde eso es dulce tiene miel que es dulce ay 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 de agonjolí yo no lo puedo agonjolí ay 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 díselo podemos hacer es con la muera díselo díselo escándido díselo oh él tiene ahí esto puede ser que mi luz puede ser que mi luz no no me ayudó oh no te dejo eso está bien bueno está bien bueno oh oh I wish I could have some mmm 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 en donde se va a salir de Puerto Rico pero de pola de este lado de este lado he luchado un jolí después paluski otro nombre tigriski paluski para los neres que te muere quien es tigriski tú o oliver o paluski que te gustaría para ah me dicen que te pusiéramos tigriski o paluski y forruski parruski como se llama porque es una A es una A o es una O es una A es forruski parruski forruski ay oliver ay oliver nomás que en los comentarios ya me he comido tanto dulce pero es que él empezó así antes de comer la dulce yo sé que el de ajonjolí estaba demasiado bueno que sí que y creo que tenemos los dientes llenos de chocolate aquí por todo viste estos son los como preces vamos a ver yo tengo la idea pero son paluski ah dilo todo el mundo que que todo el mundo que está ahí en los comentarios diga cuánto oribel comió tú sabes o tú sabes o tú lo hiciste pues tú ganas 100 dólares no 100 dólares no imaginario imaginario y te los mandamos con mucha fe un origami como es está bien me gusta me gusta dale escriban ahí cuántas veces cuántos dulces se comió tú mamita pruébalo de oliver cuántos dulces oliver se comió prueba este oliver se ve como un pranzo este es un pranzo bien bueno bien dilo es un pranzo en vez de pranzo recuerden se nos ha acabado todo hoy estos son dos bien buenos familias guapos así le ponemos un nombre apropiado a esto bueno familias guapos porque todo el mundo en la familia se come esto pero tú no serás en wafers oh wafers sorry oye tengo un americano aquí wafers family wafers vamos a abrirlo vamos a abrir ese es el último oh y tú sabes qué todo está escrito en polaco oh 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 sí atrás que si vienen de ella mira mira mi nombre al fin que sabes que estamos comprando nombre para toda la familia hootser senta hootser hootser senta ábrelo mi amor así ya yo comí el bombón yo tengo otra idea aquí en oliver lo está volviendo loco en los comentarios escríbalo por favor a mí me volvió loco este nene en este video dios mío no ha estado fácil esto es como pero no está ganando no está es brutal que brutal que brutal me gusta como vince la blog yo dije yo dije es brutal oh es brutal no es una wafers súper rica que fina es una wafers con ropa de seda y todo así como que me deja antes ay qué linda ok ya terminamos este lo voy a guardar que la quiera pero es que este debemos que guardarlo yo voy a guardarlo el farruki ¿cuál fue tu favorito? el farruki a mí me gustó mucho este oh sí ese está bueno estos bomboncitos de caramelo y azúcar y esto este fue el segundo que me gustó yo creo que este yo creo que este está número uno y no y este todo está bien bueno el chocolate muy bueno se puede ir a polonia podemos ir a polonia y comer estas cositas deben de pues tienen la tarjeta y polonia no vincent ¿cuál te gustó más? ¿cuál fue más que te gustó? bolonia no 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 pero de los dulces que comien oh el bombón el bombón el que nadie probó es de oh citruski el raya papi citruski todo termina con ki citruski esta como la canción de reto le tienes que poner a este familiski familiski tenemos a faluski tenemos a tigriski ¿cómo se llama este? prince polo no este está muy serio y mira este es samski amski ¿te gustó Oliver? todavía son todos los que he terminado ¿cuál te gusta más? este este sí ese fue el que le gustó más a Oliver qué lindo qué bien pero yo tengo que tratar el limón y y naranjalo el limón pruébalo dale 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 un citruski a vincent dale un citruski ese es el de mirá vincent es cursi es barruqui con café se va ya mismo se ha hecho así nada bueno hemos probado todo nos encantó la experiencia yo creo que ustedes lo pudieron apreciar es cursi sí es cursi sí mi amor es el limón es el limón limón tomo papi te lo abro ábrelo 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 que tú no sabes qué dientes yo le regalo a esta persona que ha tenido todo en la vida que ha viajado al mundo mira esta está brutal yo creo que es una buena idea para regalar así que recuerda que en la descripción está el código Viera Family Vlogs y lo más interesante es que siempre va a ser una caja de un país diferente exacto eso es así así que eso está brutal puede ser Tailandia otra vez ah Tailandia puede ser Tailandia o los que o los que o los que o los que es ese que hoy me lo encontró este es como watermelon yo creo no o quindy ah como watermelon sí bueno pues vamos a ver este video hasta aquí hasta aquí gracias por estar con nosotros en un video más 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 y que dice que no se olviden de qué eso y nos despedimos acá vamos a irnos acá y nos vamos a ver en el próximo video bye 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 tigriski 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 y no te olvides el like y el subscribe en mi canal también oh también Viera Bros Viera Bros y para hacer también ponerle a Instagram para que no ve verdad es adiante alguien más quiere tirar la promoción aquí adentro ok hasta el próximo video adiós bye bye